Música Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Ana, tú, ¿por qué razón? Si consulta, me hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Así Hoy y para siempre Mario Y sus chavas Tú, ¿por qué razón? Si consulta, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Oh, 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 oh Go, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh